Hola, ser humano asqueroso y despreciable Solamente es broma, no te resientas ¿Alguna vez no te has preguntado por qué la cagamos? El ser humano es experto en eso Le empezamos a cagar desde que nos olvidamos Guardar el pollo en el refrigerador Hijo, ya llegué Esa escena del pollo te acelera tanto el corazón Que parece que mientras estás corriendo a guardarlo De fondo está la canción del Ave María Por la paliza que te van a dar ¿En serio pensabas que metiéndolo al agua Ibas a descongelarlo en 5 segundos? Ser ingenuo ¿En qué más la cagamos? Cuando nos declaramos en nuestro crush ¿Cómo se dice? ¿Crash o crush? Oh, para eso, para eso sirve mamita Ah, y bueno Juanito, ¿qué querías decirme? Ah, yo quería decirte que Piensa Juanito, es tu única oportunidad Lo sueltas en 3, 2, 1 ¿Mi ser quieres novia? ¿Qué? Oh, mierda Parece chiste, pero es anécdota Existen demasiadas situaciones en las que uno la caga ¿Quieres que te las enumere? ¡Sí! ¿No te canses de quedar siempre como imbécil en frente de tus amigos? No No, discúlpame, discúlpame, no Un día tu mamá te sirvió frijoles Y puta que esa huevá se da manecar Pero no querías que nadie escuche tus grandes bombas nucleares Es por eso que decidiste sacar un pedo silencioso Pero en esta vida no todo es como queremos Así que en vez de tirarte un pedito silencioso así Salió uno bien fuerte También te ha pasado que estás yendo en el carro Esto solamente es para personas que salen en cuarentena ¿Te ha pasado que estás yendo a tu casa bien, Agustín? Y en una de esas, como todo reflejo de ser humano Te pica la nariz ¡Y te lo rasca! ¡Estás huevón, ve! ¡Maldito COVID! Siendo sincero, esto que voy a decir ahora me ha pasado a mí Como todas las anteriores Estaba en el grupo de chat familiar con mi familia ¡Ah, no mames! ¿Con tu familia, en serio? ¡Cállate! Y en una de esas yo estaba corriendo Lo sé, se nota por mi cuerpo escultural Pero en vez de decir ¡Familia, estoy corriendo! Puse ¡Familia, estoy cogiendo! Pero tranquilos, no me pasó nada Solo metí unos cuantos chanclados en mi cabeza y nada más Lo que voy a decir ahora sí es crucial Obviamente le ha pasado a todos Los que no están solos Se han conseguido la nombrada Novio o novia de cuarentena ¡San huevón, ve! Después porque uno te insulta Yo también me había conseguido una ¡Puta madre, te extraño, huevón, te extraño! Todos los que estamos viendo este video Todos sabemos que esas relaciones de cuarentena no duran ni mierda No se ven Se pueden engañar por los chats Las llamadas por las noches que hacen pueden ser muy bonitas Ay no, amor, ¿cómo crees? Cuelga tú Ay no, amor de una semana Cuelga tú No, preciosura hermosa Cuelga tú, por favor Ah, bueno, adiós ¡Maldita perra! Lección del día Caras vemos Whatsapp no sabemos Pero bueno Bueno, como pueden ver Acá están todos los momentos en el que el ser humano la ha cagado Solamente faltaba tu nacimiento Bueno, espero les haya gustado el video de hoy Y si no les gustó se pueden ir bien a la con... Recuerden visitarme mis redes que son Instagram Me pueden encontrar como palta guión bajo feliz 15 En TikTok me pueden encontrar como palta guión bajo feliz Y en Facebook ¿Quién utilizó Facebook? Eso ha sido todo por hoy Bye bye